¿Qué tal amigas y amigos de Médico Historiador? ¿Alguna vez se han preguntado quiénes son o han sido los pilares de la devoción de la Virgen de San Juan? Es importante que conozcamos quiénes han sido los personajes o las circunstancias que llevaron a que la fama de la Virgen de San Juan corriera como reguero de pólvora por todo el mundo. Así que, acompáñenme a conocer esta maravillosa historia. ¿Les parece? Para poder conocer y entender mejor quiénes han sido los pilares y las circunstancias fundamentales para que la Virgen de San Juan llegara a casi todo el mundo, lo he querido dividir en cuatro partes o en cuatro puntos. El primero de ellos se debe a la familia de cirqueros. Sin duda alguna, ellos son los primeros en compartir la devoción de Nuestra Madre Santísima de San Juan con todo el mundo. Primero que nada porque son cirqueros. Están de un lado para otro. Y esto les da oportunidad de poder conocer a muchísima gente. Y de hecho lo hicieron porque de acuerdo con los documentos en la catedral, los cirqueros se encargaron de compartir con las personas que una imagen de la Virgen de un pueblo llamado San Juan les había devuelto de la muerte a la vida a su hija, la más pequeñita. Y de hecho se las enseñaban. Esto la misma gente lo compartía cuando venía a San Juan con el capellán, por ejemplo, que habían conocido a los cirqueros y que les habían enseñado a la niña más pequeñita que había muerto y que había sido resucitada por la Virgen de San Juan. Sin duda alguna, esto permitió que muchas personas de lo que hoy es el norte del país vinieran casi al principio de la devoción. De hecho ya para 1624, un mes después del primer milagro, tenemos registrados ya peregrinos en gran cantidad que venían a ver y a conocer a esta pequeñita imagen que llamaban las robacorazones. El siguiente pilar importantísimo sería sin duda alguna el señor cura Don Diego Camarena. Don Diego Camarena había sido nombrado párroco de Jalos en octubre de 1630. Sin embargo, para diciembre de ese mismo año le escribía al obispado de Guadalajara para pedirle permiso de poderse quedar a vivir en San Juan y además de mandar a hacer una imagen peregrina. Porque decía él que ya muchas personas de lo que es el norte y centro del país actualmente habían estado reclamando la presencia de una imagen de la Virgen para poder cumplir con su manda aquellos que no podían venir al pueblo de San Juan. Lo cual le fue autorizado. Así que ahí empieza la historia de las imágenes peregrinas que empiezan a salir del pueblo de San Juan para ver a sus hijos. Un tercer pilar también muy importante son los hermanos de la Tercera Orden de San Francisco. Estos personajes son hombres digamos comunes y corrientes que habían adoptado el hábito de San Francisco de la Tercera Orden y que habían entregado su vida por completo a la Virgen de San Juan a su servicio. El primero de ellos es el hermano Blas de la Virgen. Así se le puso su nombre él mismo y fue quien llevó la imagen peregrina hasta lo que hoy es el Parral en Chihuahua y toda esta parte norte. De hecho, él muere en el Parral trabajando para la Virgen de San Juan ya entrada en edad avanzada. Otro fue también el hermano Adriano y asimismo el hermano Francisco Baca y el hermano Francisco de la Hernández quienes habían sido parte fundamental en llevar a la Virgen hasta el centro y sur de lo que hoy es México. De hecho, a uno de ellos, al hermano Adriano le correspondió conocer al obispo don Juan de Palafox y Mendoza hoy Beato, que estaba a punto de partir de Veracruz hacia España y le pide al hermano Adriano que le regale la Virgen de San Juan peregrina porque se la quiere llevar con él a su nueva iglesia, a su nueva catedral en España lo cual le fue dado en ese momento. Así que ellos son pieza clave para poder llegar la Virgen a tantísimos lugares como fuera posible. Y finalmente, un cuarto punto muy importante La Feria de San Juan La Virgen de San Juan fue celebrada formalmente como la Inmaculada Concepción desde el 8 de diciembre de 1666 en que el obispo de Guadalajara le otorgó este título. A partir de allí, la fiesta en honor a la Virgen se hizo cada vez más grande y más famosa porque la gente aprovechaba para venir a hacer aquí también sus negocios, la venta de sus productos ya que como San Juan se encuentra, digamos, en el centro del país aquí convergían y convergen todavía muchos caminos que permitían la comunicación del sur con el norte y viceversa Así que la gente venía a ver a la Virgen y al mismo tiempo a comerciar como ocurre hoy exactamente igual Tan grande fue la feria que el Rey de España la declaró formalmente ya una feria, digamos, de todo el reino y esto abarcaba de lo que hoy es Estados Unidos hasta el sur de América y permitió también que cada vez más gente viniera porque le quitó los impuestos Entonces, imagínense nada más venir a ver a la Virgen de San Juan y además a comerciar entonces permitía que se llevaran estampitas oraciones, libros, tantas cosas de la Virgen de San Juan a países tan remotos que únicamente a través de este medio podía haber llegado la imagen Así que estos han sido, digamos los cuatro pilares fundamentales Hay más, obviamente, más cosas que han favorecido esta devoción de la Virgen como la robacorazones pero estos creo que son los más importantes que debemos conocer y profundizar porque recordemos que estamos ya por iniciar el jubileo en honor a nuestra Madre Santísima de San Juan y su primer milagro Dios mediante el 8 de diciembre de este año y culmina el próximo 8 de diciembre del 2023 Así que cualquier duda, comentario con toda confianza me lo pueden escribir en mis redes sociales Médico Historiador Hasta pronto